Continúa en el uso de la palabra la diputada por la Provincia de Buenos Aires, Margarita Stolbizer. Muchas gracias. En pocos minutos tendría muchas preguntas, jefe de gabinete. Con el día de frío de hoy, lo primero que le quiero preguntar, ¿qué pasó con la mesa de la pobreza? La verdad es que no me queda otra cosa que pensar la utilización y la farandulización de personas de alto renombre para sacar una buena fotografía y querer hacernos creer que les importa el hambre de los pobres. La verdad no pasó nada, pero no me quiero enfocar en eso. Mi pregunta hoy está relacionada con un panfleto de la Secretaría de Derechos Humanos que se titula Loafer Democracia en Peligro. Quiero por supuesto preguntarle cuál es su opinión sobre este panfleto. Hay muchas consultas obviamente que tienen que ver con los costos, dónde sacaron la plata, cuánto vale. Yo le digo sinceramente, ni gratis ni regalado están en condiciones de hacer esto, que es vergonzoso, es mentiroso y es un agravio para las instituciones. Esto es demostrar que no saben gobernar, que no saben gestionar los recursos públicos para resolver los problemas de la gente y en cambio se entretienen en un panfleto publicitario para decir una sarta de mentiras que ustedes saben, además, que son mentiras. Siete páginas para explicarnos una proscripción que no es proscripción, para sacar de la causa vialidad, ignorando toda la cantidad de pruebas que han llevado a la condena de la Vicepresidenta, a decirnos hoy que hay una proscripción que todos sabemos que no existe. La Vicepresidenta podría ser hoy candidata a lo que quisiera, al cargo que quisiera, porque aún pesando sobre ella una condena por inhabilitación para ejercer cargos públicos, sabemos que no tiene firmeza. Y además, las pruebas sobre que la corrupción de Cristina Fernández no es presunta, como dice el documento, sino que es real, comprobada, ha sido ratificada y confirmada por muchos funcionarios a lo largo de muchos años, varios magistrados. ¿Es cierto que la justicia funciona bien? No, yo no vengo a defender a la justicia. Por alguna razón la mayoría de los argentinos no confía en su sistema de justicia, pero da la casualidad que la falta de confianza en la sociedad en el sistema de justicia no tiene que ver con cuando investiga, al contrario, la falta de confianza o la pérdida de confianza tiene que ver cuando no se investiga. Lamentablemente, el lawfare y los argumentos que se utilizan en este documento, del que no hay ni cita bibliográfica, no sabemos ni quién lo firma, por supuesto, es el mismo argumento que se usó en los Estados Unidos para eludir la competencia de la Corte Penal Internacional en la investigación de los crímenes que cometían en las violaciones a los derechos humanos de los criminales de guerra. Es también bastante parecido, ¿sabe a quién? A los argumentos de Trump. Trump también habla del lawfare y el conjunto de los grupos económicos, mediáticos, políticos y la justicia en su contra, bastante parecidos esos argumentos de la derecha. Es mentira, además, como dice este documento, que el ataque o el lawfare se usa para perseguir a progresistas. Bueno, mire, las causas judiciales en América Latina tienen que ver con sectores políticos e ideológicos del más amplio rubro que se pueda apreciar, y los hay contra muchos representantes de los sectores de derechos conservadores. Y, sin embargo, hay muchos gobiernos progresistas o gobernantes progresistas que jamás fueron involucrados en una causa de corrupción. Basta mencionar a Mujica, Tabaré Vázquez, no son los únicos, Michelle Bachelet. ¿Por qué no lo fueron? Porque no cometieron actos de corrupción. Esto es un panfleto, obviamente ilícito, ilegal, inmoral, falto de todo lo que deberían ser las reglas de la institucionalidad y el manejo de los recursos públicos. Quisiera saber si en la consideración del jefe de gabinete está, por lo menos, sacarlo de la publicación que obviamente nos avergüenza y que no debería existir. Gracias, diputada.